Bien, el testimonio completo del docente pueden verlo a través de nuestras redes sociales. Y cambiamos de tema, pues habló la hija del taxista, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en su propio vehículo. Según su testimonio, dice, quien conducía el taxi era su expareja sentimental, quien habría matado a su padre por venganza. Cuenta la hija del taxista que su padre salió en busca de una carrera y que sorpresivamente encontraron que el vehículo estaba conducido por otra persona y en el automotor el cadáver de su progenitor. En ese momento avisan a las autoridades y empiezan la persecución en contra del sujeto que iba manejando el taxi. Con el cadáver de mi papá adentro, este intenta huir y le hacen un disparo donde él queda herido y ya lo capturan. Según la joven, el homicidio de su padre estaría vinculado a su grupo familiar. Fue mi expareja sentimental, que estuvo conmigo durante un año y nueve meses. Dice la hija del taxista que su expareja, quien está detenido, tenía antecedentes de maltrato. Asegura que prácticamente este hombre actuó como una especie de venganza. Siempre decía que si le pasaba algo, iba a matar a mi papá, me iba a matar a mí. Llegó también a amenazar por una vez a mi mamá y la que más recibía amenazas de muerte era yo. Yo tomé la decisión de dejarlo porque era una persona agresiva, muy patán, tóxico, posesivo, no me dejaba salir, no me dejaba ser feliz, la verdad. Ahora espera que la investigación avance y se condena al presunto homicida. Que se haga justicia, que le den una condena que realmente alivie un poquito mi dolor porque se me fue lo que yo más amo en la vida. La hija del taxista me lo arrebató, que este caso no queda impune, como muchos de los taxistas que son asesinados, muchas personas que son asesinadas en manos de su expareja, por venganza, que se haga justicia como realmente lo debe ser. La hija del taxista también está pidiendo protección para ella y su familia. La hija del taxista también está pidiendo protección para ella.